A ver si hay alguien por aquí. A ver, voy a entrar en la página. Pues ahora mismo no me queda muy claro si estoy en el... Sí, vale. Vale, perdonad, ¿eh? Cosas del directo. Bueno. Vale. A ver. Bueno, pues parece que estoy en vivo en todos los sitios. Lo cual, bueno, a ver cómo resulta esto. Bueno, ya os prometí hace semanas, semanas, que íbamos a hablar del ayuno intermitente, ¿vale? Es un tema que aún no he tratado mucho. He tratado mucho el tema de dieta cetogénica, no tanto el tema del ayuno intermitente, pero sé que os interesa y es totalmente lógico y normal porque además es que van de la mano las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo he preparado esta sesión? Que espero que no sea excesivamente larga. Pues voy a hacer como una pequeña introducción, ¿vale? Y a la vez que os hago esta introducción voy a ir resolviendo algunas de las dudas que tengo bastantes, ¿vale? De las dudas que me habéis ido dejando a través de las redes. Entonces, bueno, primero de todo decir que qué es... Ah, está aquí. Hola, hola. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola, Espe. Hola, Ana. Elisa. Bueno, ¿qué es el ayuno intermitente? Yo empezaría por decir qué no es el ayuno intermitente. ¿Qué no es? Básicamente no es matarse de hambre, no es inanición. Uy, cuántas visitas, cuántos saludos. Hola, chicas. Hola, Carmen. Hola, Raquel. ¡Qué alegría! Bueno, ¿qué no es? No es inanición. No es matarse de hambre, ¿vale? Es un acto totalmente controlado, totalmente voluntario y un acto que sobre el que tenemos todo el control lo podemos parar en el momento en el que queramos, ¿no? Sin problema. Tampoco es necesariamente el ayuno saltarse el desayuno, que es lo que solemos pensar, ¿no? Saltarse el desayuno. Básicamente el ayuno es extender la ventana de horas en las cuales no estamos ingiriendo ningún alimento, ni ninguna bebida que contenga tampoco, pues, nutrientes, básicamente. Entonces, el ayuno, cuando es bien entendido, cuando es bien practicado, ayuda, ¿no? Esa es la idea, ayuda a nuestra salud y ayuda a la relación que tenemos con la comida. O sea, no deberíamos de verlo como una puerta, como lo ven algunas personas, yo creo que es totalmente injustificado, verlo como una puerta a desórdenes alimentarios o a, bueno, alteraciones en la conducta alimentaria, digamos. Dejémoslo ahí, ¿no? En general, lo que hace justamente es mejorar nuestra relación con la comida. Tampoco, el ayuno tampoco es estar en competición con nosotros mismos. No se trata de esto para nada. Uno decide hacer ayuno y si llega el día de hacer ayuno y por el motivo que sea no se siente bien, no se siente cómodo, no se siente a gusto, pues, ese ayuno se puede cortar en cualquier momento, ¿vale? Sin problema. Tampoco es necesario tener aplicaciones descargadas, parece que fuera algo súper complejo, cuando de verdad creo que no hay nada más simple, nada más sencillo que decir, pues, durante estas horas no voy a comer, voy a extender las horas de no alimentación. Tampoco, pienso que también es importante, tampoco es una herramienta contra los atracones o para solventar problemas de haberte excedido. Hola, Josep, ¿qué tal? No debería ser utilizado como una herramienta para solventar problemas, ¿no? Mira, ayer me pasé, pues, hoy hago ayuno. No debería ser una herramienta de castigo, ¿no? Al revés, una herramienta, pues, de salud, ¿no? Para favorecer nuestro buen estado interno, nuestra buena relación con la comida y también es una herramienta bastante empoderadora, ¿no? Porque nos hace empezar a ver el control, ¿no? O cómo interactuamos con la comida, ¿no? Y cómo el hecho de alimentarnos o no y decidir cuándo vamos a hacerlas en geno nos da poder. Ahora voy un poquito más en detalle con esto. Bueno, y también otra cosa es que el ayuno no es de por sí, como piensan muchas personas, restricción calórica, ¿vale? O sea, hacemos ayuno porque buscamos darle al cuerpo, y vamos a hablar un poquito de esto, los beneficios que obtiene cuando no estamos cada pocas horas ingiriendo alimento. Este es el gran problema de la alimentación moderna, ¿no? Que comemos un montonazo de veces al día, que además es lo que nos han recomendado, y, ¿no? Como forma de controlar el hambre, ¿no? Come varias veces al día, ¿no? Come poquito. Y ya sabemos que esto no nos lleva muy allá, ¿no? Entonces, con el ayuno no estamos buscando necesariamente la restricción calórica, aunque sí que de alguna forma puede ocurrir, ¿vale? Pero si ocurre, no es la intencionalidad, no deberían ir por ahí los tiros. ¿Qué más? Os quiero comentar. Bueno, hay algunos mitos que deberíamos realmente derrumbar antes de empezar con el ayuno intermitente. Uno de ellos es este de que el desayuno es la comida más importante del día. La mayor parte de las personas se levantan sin mucha hambre, con poca hambre, con cero hambre. Algunas sí que se levantan con hambre, cada uno tiene sus ritmos. Pero, básicamente, esta idea del desayuno, la comida más importante del día, ha sido una técnica de la industria alimentaria para hacernos comer sus productos creados y elaborados únicamente con este fin, ¿no? Basados en el azúcar, basados en los carbohidratos refinados y, bueno, si queremos ser sinceros, entre hacer ayuno o hacer ese tipo de desayuno que nos han vendido como el desayuno, pues quizá una mejor opción sería ayunar o, desde luego, si desayunamos, desayunar otro tipo completamente diferente de alimentos. Luego, ¿qué más? Otros mitos son que, bueno, que si comemos, que tenemos que comer cada pocas horas porque si no el organismo se ralentiza. Vamos, es que hay nada que ver, nada que ver. No sé cómo me estoy viendo en las pantallas porque estoy, básicamente, hablando para Instagram y me estoy, prácticamente, olvidando de lo demás. Así que no sé cómo está resultando esto. Pero, bueno, no pasa nada. Seguimos. No es cierto que necesites comer cada pocas horas para mantener el metabolismo alto, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle en esto, pero fuera el mito. Si ayunas, perderás músculo. Al contrario, se activan mecanismos, ¿vale?, como la hormona del crecimiento y demás, mecanismos que hacen que nuestro músculo esté protegido. También pensamos que ayunar es peligroso porque nos pone una hipoglucemia, ¿no? Y esto podría ser verdad, sobre todo en personas que son muy dependientes de los carbohidratos. Esto podría ocurrir, ¿vale? Pero, sobre todo, a ver, yo más que nada recomendaría a personas que empezaran el ayuno intermitente una vez ya estén bastante cetoadaptados. O sea, que lleven en dieta cetogénica al menos, diría, pues unas cuatro semanas, ¿vale? No tiene por qué ser así. Cualquiera puede ayunar. Ayunar es, básicamente, como hemos dicho, aumentar la ventana de no comer. Así que está a disposición y en la mano de cualquiera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que es cierto que si tenemos un metabolismo muy dependiente de los azúcares, pues puede ser que en algún momento nos dé un bajón, ¿no? Y nos sintamos mal. Entonces, yo recomendaría primero hacer una dieta baja en carbohidratos, de forma gradual, ¿vale? Idealmente, dieta cetogénica, que voy a decir yo, y después, pues, probar con el ayuno intermitente, que además va a ir viniendo poco a poco como algo natural. También, otro mito es creer que cuantas más horas pasen de ayuno, yo voy a tener más y más hambre. Normalmente, esto, las personas que lo hemos experimentado, que lo practicamos, sabemos que no es así, porque el hambre va viniendo como a oleadas, ¿no? Hay una hormona, que es la hormona grelina, que es la hormona del hambre, ¿no? Que viene a mandar su mensaje cuando ella sabe que es la hora en la que solemos comer, ¿no? Un poquito antes y empieza a mandar sus mensajes. ¿Qué pasa? Que si ignoramos estos primeros mensajes, ¿no? Y la oleada es así de fuerte, así de intensa, por decirlo de alguna forma, después de unos minutos, un rato, vamos a dejar de sentir hambre. Vamos a estar igual que si hubiéramos comido. Esto es, si lo habéis experimentado, es así. Luego, cuando viene la siguiente oleada de hambre, es un poquito más baja, más tenue, ¿vale? Y cada vez, o sea, la siguiente es más baja. Así, hasta el punto de que si llegamos a las 24 horas, y con esto no estoy diciendo que, por favor, empecéis ya tan drásticamente, ¿no? Esto requiere un poquito de entrenamiento. Pues, personas que hemos llegado a las 24 horas ya hemos notado que justamente es en ese punto en el que mejor nos sentimos despiertos, bien, con energía, ¿no? Ya así que dices, ¿cómo no cómo? Mi máximo, la verdad, de ayuno ha sido de 24 horas. No he superado este tiempo todavía. Y la verdad es que tampoco tengo una intención en este momento de ir más allá. Me parece que se activan un montón de mecanismos súper interesantes y me es suficiente, ¿vale? Entonces, como digo, el hambre, al contrario de lo que creemos, va bajando, ¿no? Cada vez más poquito. Más cositas. ¿Cómo comenzar a ayunar, no? Que también es una de las preguntas que tengo. Me preguntaba una persona de Instagram, una seguidora, ¿en qué consiste? Pues, básicamente es esto, ¿no? Ampliar la ventana de horas en las cuales no ingerimos nada de alimento, simplemente. Luego, ¿qué diría yo para una persona que quiere empezar a ayunar? Que es una de las preguntas que me habéis hecho, ¿no? A ver, yo lo primero que le diría a una persona es empieza a comer, olvídate del ayuno, ¿no? Y empieza a comer de forma que tú sientas saciedad, saciedad real, ¿vale? Y eso es algo que desconocemos o no llegamos a comprender totalmente hasta que hacemos una dieta muy baja en carbohidratos. Y eso a las personas que lo hayan probado posiblemente me den la razón, ¿no? Te das cuenta de hasta qué punto tú te sientes saciado, ¿no? Y tu hambre está regulada y tienes un hambre real, real del cuerpo. Entonces, yo diría, primer paso, reduce carbohidratos, come de manera nutritiva, platos nutricionalmente densos, ¿vale? Y empieza a sentir saciedad real, empezando por ahí. Luego, antes de pensar en ayuno intermitente, quizá teníamos que pensar en no comer cinco o seis veces al día, como nos han invitado a hacer, ¿vale? Si come de manera, como os digo, nutritiva, saciante, platos, realmente con su buena cantidad de proteínas, su buena cantidad de grasas saludables. Es que poco a poco, todos esos tentempíes, snacks, llamadlo como queráis, nos van a sobrar, ¿vale? Entonces, quizá el primer objetivo, yo diría, sería concentrarnos en llegar a hacer tres comidas al día. Tres comidas al día, ¿vale? Esto ya de por sí es todo un reto en el mundo moderno, donde estamos comiendo todo el tiempo, superato, interbohidratos y estamos todo el rato en la montaña rusa del hambre, del subidón, de bajar, subo, bajo, subo, bajo. ¿Vale? Eso sería lo primero. Luego, además, también muy importante es empezar a comprender y reaprender un poquito las señales del cuerpo, ¿no? ¿Cuándo realmente siento yo cansancio? ¿Cuándo realmente siento yo hambre? O sea, es un poco el ejercicio ese que os digo, de ir cambiando la alimentación, hacer una alimentación más saciante, en la cual yo dejo, por fin, de tener hambre a todas horas. Reduzco mis comidas a tres comidas al día, en un principio, y empiezo a dotar los mensajes reales de mi organismo, que no tienen que ver ya con la adicción, ¿vale? No tienen ya que ver con mi anhelo mental y emocional y mi conexión a ciertos carbohidratos normalmente, ¿no? Refinados, azúcares, dulces, chocolates y demás. Entonces, poco a poco deberíamos ir haciendo este camino a comer solamente cuando tenemos hambre, ¿vale? Pero, como digo, primero de todo hay que saber lo que es el hambre real. Y esto se habla mucho por ahí, el hambre real y el hambre emocional. Pero es que hasta que uno se desengancha de los carbohidratos no sabe lo que es el hambre real. ¿Vale? Creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos. Y luego ya, bueno, pues comenzar poco a poco, ¿vale? Doce horas ya es un número de horas de ayuno a partir de las cuales empieza a ocurrir algo interesante, ¿no? Doce horas de ayuno sería lo recomendable, sería lo que yo creo que todo el mundo debería de hacer. Y si pensamos que, yo qué sé, que dormimos ocho horas al día, idealmente. Que cenamos tres horas antes de ir a dormir, idealmente. Que nos levantamos por la mañana con tiempo para desperezarnos, ducharnos, hacer un poquito de ejercicio. Y bueno, y luego después de una horita o así, pues hacemos el desayuno, pongamos, pues es que ya serían doce horas. Lo que pasa es que en el mundo moderno, con el ritmo que tenemos y todo, pues esto ni siquiera está ocurriendo, ni siquiera estamos llegando a las doce. Entonces, un primer objetivo podría ser este de las doce. Vale, que doce, con doce horas de ayuno ya hemos agotado las reservas de glucógeno. Que ya es interesante que por lo menos ha ocurrido, las hemos agotado de la forma en la que estamos comiendo y comiendo continuamente y comiendo alto en carbohidratos. Nunca estamos agotando estas reservas. Nunca estamos pudiendo abrir la puerta para gastar nuestras reservas de grasa como fuente de energía. No está ocurriendo, ¿vale? Entonces, empecemos poquito a poco, planteémosnos esas doce horas que, la verdad, tendría que ser algo que hiciéramos siempre. Extendamos poco a poco, trece horas, catorce horas. También me habéis preguntado muchas personas con problemas específicos, patologías, problemas de salud, ¿vale? La verdad, no sería correcto y no sería muy oportuno de mi parte dar consejo así al aire, ¿vale? Para personas que tienen problemas concretos. Ahora, deciros que, por eso estas preguntas no las tengo, pero las he dejado un poquito al margen, ¿no? Pero deciros que cualquier persona que haga ocho horas de ayuno, hay ocho, perdón, que haga catorce horas de ayuno, está salvo, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Cualquiera, cualquier persona, una persona mayor, una persona enferma, o sea, estemos como estemos, catorce horas de ayuno es una cantidad de horas segura para cualquier persona, ¿vale? Lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí cada cual ya que hable con su médico, que experimente con su capacidad de ir un poquito más allá, ¿no? Pero es un rango seguro, ¿vale? Que también es una pregunta que tengo. ¿Qué más? Bueno, idealmente para mí, como os decía, el ayuno tendría que ser algo que viniera de forma natural, ¿vale? Yo llevo una alimentación nutritiva, saciante. Y además, claro, aquí ya viene un poco el tema de estar en dieta cetogénica, ¿no? Que combina muy bien con el ayuno intermitente. Si estamos en cetosis nutricional, la cetosis de por sí es un estado en el que nos sentimos muy saciados y que el hambre se reduce muchísimo. Tenemos, como os digo, el hambre real, ese hambre real que hay que descubrir, hay que aprender a identificar. Me pregunta Jacqueline, ¿rompe el ayuno tomar cacao? No sería lo más aconsejable, ¿vale? También quería tratar el tema de romper el ayuno porque es una de las preguntas que más nos hacemos, ¿no? A ver, idealmente en los ayunos deberíamos solamente, solamente, solamente tomar agua, té, café, infusiones, idealmente sin endulzantes, idealmente sin leche, no cacao, ¿vale? Ahora, si somos personas que nunca hemos hecho ayuno y nos queremos ayudar un poquito, algo que podemos hacer es añadir grasa. Bueno, ya conoceréis los cafés bomba y todas estas cosas, ¿no? Pues nos podemos ayudar un poquito con aceite de coco, con MCT, aceite MCT, quizá el café con mantequilla a quien le guste. Es una forma de tener cierta energía, ¿no? También nos da como un poquito más de seguridad, de alguna forma, ¿no? Porque también tenemos ese miedo, ¿no? Como si nos fuéramos a desmayar o algo, ¿no? Entonces, también nos ayuda en ese sentido y es, bueno, una forma de arrancar, de empezar, ¿no? Ahora, también os digo, hay mucho miedo de romper el ayuno con una cucharadita de leche, ¿vale? A ver, yo digo que el ayuno, el estado de ayuno del cuerpo tampoco es una manivela, ¿no? O un interruptor, sí, no. Entonces, yo me como una pizquita de algo, ¿vale? Que ya tiene proteína o tiene, no sé, carbohidrato y ya ¡pum! A ver, el cuerpo necesita cierta cantidad de alimento, ¿no? Para salir de ese estado. Entonces, a lo mejor, con un poquito de algo no lo rompemos del todo, pero sí que lo entorpecemos un poquito, ¿no? Entonces, idealmente, como os digo, si lo queremos hacer bien, agua, café, infusiones sin edulcorantes, sin leche. Si los queremos ayudar un poquito, nos podemos ayudar, sobre todo al principio, con grasas añadidas al café, por ejemplo. Y cualquier cosa de más que añadamos, pues a lo mejor lo estamos entorpeciendo un poco, pero aún así, aún así estaremos disfrutando de ventajas, ¿vale? Incluso si introducimos algo. Espero haber respondido a tu pregunta. Entonces, como decía, normalmente el ayuno nos llega como algo casi natural, ¿vale? Porque cuando nos queremos dar cuenta, pues llega la noche, ostras, pues no tengo hambre, ¿no? O por la mañana, al desayuno, ya empieza a sobrarnos, ¿no? Y esto ocurre, ¿no? Si alguien desconoce la dieta cetogénica y cómo funciona, a lo mejor le puede parecer un poco locura, pero es que no lo es. No lo es. De hecho, estamos optimizando mucho más. Cuando hablas de leche, también se incluyen leches vegetales, Raquel. Como de almendras también, Raquel. Idealmente en un ayuno deberíamos evitar también la leche, incluso leches vegetales. Durante el ayuno estoy hablando, ¿eh? ¿No? En dieta cetogénica. Dentro de los macros permitidos estaría bien, ¿no? Pero como elemento durante el ayuno, mejor, ¿no? Porque hablamos de lo mismo. A lo mejor te pones una cucharadita en el café, no vas a cortar directamente el ayuno. Pero sí que estás haciendo las cosas un poquito más, esto, entorpeciendo, como digo yo, ¿no? ¿De acuerdo? Venga, pues a ver qué más. Bueno, cualquier persona puede ayunar, pues como os decía, ¿no? Hasta 14 horas todo el mundo podría ayunar realmente, ¿vale? Sin problema. Entonces, ¿para qué no es recomendable? Pues para, gracias a ti, Raquel. Un beso muy grande para ti. Bueno, esto, personas que arrastran desórdenes alimentarios, pues realmente no, idealmente no deberían practicar el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, de hecho, es un protocolo, porque dieta no es. Hay gente que lo llama la dieta del ayuno intermitente. No es una dieta, porque no te pauta, ni no te dice qué comer. Te dice, o sea, está basado en ventanas de no ingesta y ya está. Solamente es eso, ¿no? Pero bueno, personas que tienen un desorden alimentario, pues idealmente no. Bueno, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, no se recomienda, pero más que nada porque no hay estudios, ¿vale? No porque hay una evidencia de que hace mal de alguna forma. De hecho, si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, cómo han dado a luz y cómo han amamantado a las mujeres, cómo han vivido sus embarazos, ¿no? Me imagino que no a base de carbohidratos. Y aquí estamos, ¿no? Hemos sobrevivido. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un ayuno? Voy a llegar a este punto, Ana. En un segundito, pero ¿sabes qué pasa? Que he estructurado un poquito las preguntas, junto con algunas chuletillas que me he hecho por aquí, ¿vale? Para no dejarme nada. Porque luego, ¿sabes qué pasa? Cuando hago estas cosas en vivo, luego las veo y digo, ay, no les he contado esto, no les he contado lo otro. Y me quedo un poco, me da un poquito de rabia. Por ejemplo, si desayuno a las 8 y almuerzo a las 4 y cena a las 8, realizo ayuno de 12 horas, pero entre el desayuno y el almuerzo pasan 8. ¿Está bien o debería espaciar de forma diferente? Bueno, ESPE. Listo, me dice Ana. Vale, ahora voy con tu pregunta, Ana. Bueno, en respuesta a lo que me pregunta ESPE, ¿no? Que es una buena pregunta, ¿no? Si es mejor hacer las comidas, pues, cada una con una separación de 8 horas, contando que, o sea, distribuidas de forma uniforme, contando que luego dejamos 12 horas de ayuno. Pues, ESPE, la verdad es que técnicamente sería mejor estas comidas, juntarlas un poquito y dejar más espacio de ventana de ayuno, así como estrategia, ¿no?, para potenciar todos los beneficios que ahora vamos a ver que nos aporta el ayuno. Es que lo interesante de todo esto es que a misma cantidad, exactamente a misma cantidad de comida y de calorías, si la ventana durante la cual sí comemos la hacemos más pequeñita, es cuando obtenemos más beneficios, ¿vale? Entonces, quizá ir hacia aquí, ¿no?, buscar a ver cómo podríamos reducir un poquito la ventana. No hace falta que sea cada día, no hace falta que sea constantemente, ¿eh? Pero plantearnos a lo mejor, pues, quizá, no sé, en días alternos, ¿no?, tres veces a la semana, hacer este efecto acordeón, ¿no?, de las horas de comida un poquito y verás probablemente más resultados, ESPE. Sí, sí. Como os decía, mujeres embarazadas y lactantes no se recomienda porque se desconoce, ¿vale?, porque nos han hecho estudios, no por otra cosa. Personas de tercera edad, personas muy debilitadas o muy enfermas, pues, hasta 14 horas, ¿vale? Y personas con infrapeso, o sea, con peso menor de su ideal, pues, también mejor quedarse en las 14 horas, ¿vale? Que es un margen de 12 a 14 horas y ya empiezan a pasar cositas, ¿vale? Ya empieza a haber una activación de procesos internos interesante, ¿vale? Ya no estamos llevando parte de los beneficios. Quizá no estamos llegando a puntos realmente muy interesantes, ¿vale?, pero estamos ganando igualmente, ¿vale? Entonces, ahora voy con respuesta a Ana sobre... Bueno, los beneficios del ayuno principalmente, el número uno, el número uno, y es el más importante, yo creo, sobre todo, dado la forma en la que comemos, en la que vivimos, ¿no?, y sería el control de los niveles de insulina, ¿vale? ¿Qué pasa? A ver, hago un resumen rápido. Cuando comemos... Bueno, tenemos una subida de azúcar en sangre, ¿no?, que puede ser más o menos acusada, y según esa subida de azúcar en sangre también tenemos una respuesta por parte de la insulina, ¿no?, que también se eleva, ¿no?, entra en juego para coger esa glucosa, ese azúcar, y llevárselo a la célula. La insulina es como esta llave, ¿no?, que abre la célula para que entre la energía adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la alimentación del mundo moderno, donde se nos invita a comer todos estos carbohidratos, ¿no?, por mucho que nos los vendan como integrales, como saludables, como tal, no dejan de tener un efecto de subida intensa de glucosa en sangre y su correspondiente subida también intensa de insulina, ¿vale? Y no hay tantísima diferencia, como podéis creer, entre un cereal integral y un cereal no integral, ¿vale? No es tan diferente como nos lo han pintado. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos todo el tiempo comiendo esa alimentación muy alta en carbohidratos y además estamos comiendo muchas veces al día, estamos continuamente teniendo la insulina, ¿no?, haciendo elevaciones acusadas, bajadas. Cuando baja también nos sentimos muy cansados, ¿no? Tenemos que buscar, pues como os decía antes, una alimentación saciante, nutritiva realmente que nos mantenga niveles de energía estables, ¿vale? Entonces, una de las cosas interesantes que ocurren durante el ayuno es que por fin, por fin, y hay personas que no son capaces de cambiar de dieta, no son capaces de adoptar hábitos nuevos en cuanto a la alimentación, pero por lo menos sí que son capaces de mantener unas horas de ayuno, ¿no? Y con esto ya están favoreciendo esto que nunca ocurre, que es que la insulina baje a niveles prácticamente basales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la insulina empieza a bajar, sube su competidora, ¿no? Que es el glucagón, ¿no? Entonces, insulina baja, glucagón sube y aquí empieza a ocurrir la magia, ¿no? Que es que, bueno, que empezamos a ser capaces por fin de acceder a las reservas de grasa del cuerpo para utilizarlas como energía, ¿vale? Y esa es una de las cosas que pasan con el ayuno, entre muchas cosas, pero creo que es tan, tan, tan importante pensar que debido a la forma en la que nos alimentamos no estamos prácticamente nunca capaces de acceder a las reservas de grasa del cuerpo. Tenemos tantísima grasa acumulada y hay como una compuerta, ¿no?, cerrada que nos impide movilizarla y utilizarla, lo cual es dramático. Pues esto es una de las razones número uno y beneficios número uno de hacer ayuno intermitente. Hay más, os voy a comentar algunos. Mejora del perfil lipídico. Cuando hablamos del perfil lipídico, ¿de qué hablamos? Hablamos del colesterol y hablamos de los triglicéridos en sangre. Los triglicéridos. Siempre está analítica. Si me gusta la última analítica, tenéis más de 100. Es mejorable, ¿vale? Los triglicéridos, cuando estamos en dieta cetogénica o dieta muy baja en carbohidratos, suelen estar por debajo de 100, ¿vale? Y lo recomendable, por mucho que la analítica nos dé más margen, por debajo de 100. Cuando empezamos a practicar ayuno intermitente, ocurre que por fin, como os digo, podemos acceder a la grasa como fuente de energía. Pues esta grasa que está movilizándose en nuestra sangre, pues por fin podemos hacer uso de ella. Y por lo tanto, empiezan a bajar los triglicéridos. Luego, además, hay una mejora en el perfil lipídico en el sentido de que eso que se llama colesterol bueno, ¿vale? Que podemos hacer más miente de esto, ¿no? Pero eso que se llama colesterol bueno empieza a subir. ¿Vale? Y el colesterol ese que se llama malo puede bajar, pero bueno, aquí hay matices. Hay matices porque eso que se le llama malo no tiene nada de malo, ¿vale? Y bueno, a ver si algún día podemos hacer un live sobre esto porque aquí hay miga, miga, mucha miga, ¿vale? Pero bueno, en general mejora el perfil lipídico en cuanto a colesterol, los porcentajes de bueno y malo y los triglicéridos. También muy importante es que promueve la pérdida de peso manteniendo la masa muscular, lo cual es muy importante, ¿vale? Porque muchas veces estamos perdiendo, o sea, decimos, quiero perder peso, ¿vale? Pero ¿y si ese peso que estás perdiendo es agua? Lo cual no está mal. En dieta cetogénica al principio perdemos mucha agua y está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo siguiente que deberíamos de perder es ya grasa, no músculo, ¿vale? Entonces dietas hipocalóricas, por ejemplo, pues pueden promover que perdamos masa muscular. Pero lo bueno es que en ayuno y en dieta cetogénica estamos protegiendo la masa muscular, ¿vale? Luego lo ideal sería no solamente protegerla, sino potenciarla, ¿vale? Con ejercicio de fuerza y demás, pero no voy a entrar en eso porque si nos podría ir el tema. Luego además se activa la hormona del crecimiento, ¿vale? Que es la que mantiene el músculo, nos mantiene sanos, jóvenes y demás. Nos rejuvenecemos en general, ¿no? Se ralentiza el proceso de envejecimiento. Así es que eso tiene ventajas. Y bueno, esto favorece que podamos perder grasa sin perder músculo, ¿vale? Punto muy importante. Más. Bueno, luego ya, si lo utilizamos junto con el ejercicio físico, perfecto, ¿vale? Hacer ejercicio en ayunas, una maravilla. Maximizamos de esa forma la quema de grasa. No voy a ir en mucho detalle con esto porque sería un poco, me extendería mucho, ¿vale? Luego además, más beneficios, por si eran pocos, ¿no? Favorece la autofagia. La autofagia, ¿qué es la autofagia? La autofagia, me perdonáis que voy a beber un trajito de café. La autofagia significa literalmente comerse a uno mismo, ¿no? Entonces, es un proceso en el cual, con ciertas horas de ayuno, con 14 y 16 horas de ayuno, ya empieza a ocurrir la autofagia. Que es un proceso mediante el cual el cuerpo se va comiendo su porquería, digamos, sus proteínas mal formadas o utilizadas o dañadas, ¿no? Que están por ahí sueltas y las va consumiendo para producir nueva energía o nuevas proteínas a partir de ellas. Lo cual es un proceso muy, muy, muy importante. Y pensad que nunca estamos dando la oportunidad de que esto ocurra, ¿no? Con todos los beneficios que esto tendría. Vamos a salud. Luego, además, reduce indicadores de inflamación. La inflamación es la base, es como la madre de todas las enfermedades modernas que tenemos. La inflamación. Y hablamos de la inflamación, no de la inflamación que tenemos cuando tenemos un golpe o lo que sea, ¿no? Que es externo, que es evidente, que se ve el color. No, hablamos de inflamación crónica interna. Una inflamación que está bajo el umbral del dolor, por lo tanto, yo no sé que la tengo. A mí no me duele, ¿no? Yo no siento nada, pero a nivel interno me está dañando todo el tiempo, ¿no? Y está muy relacionada con el intestino, además. ¿Vale? Entonces, cualquier enfermedad en el mundo moderno, de esas que son epidemias ahora mismo, ¿no? Empiezan a partir de inflamación. Inflamación crónica. ¿Vale? La inflamación puntual, que está muy bien, ¿vale? Es una reacción del cuerpo para sanarse. Ahora, exponer al cuerpo continuamente a inflamación, aquí viene el problema. Y esta, la dieta cetogénica y la práctica también del ayuno intermitente son, tienen efectos antiinflamatorios. Luego, ¿qué más? Muy interesante es que limita el crecimiento de las células cancerígenas, favorece nuestro sistema inmune y, a nivel práctico, no se puede negar que nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, ¿vale? Porque de comer seis veces al día y tener que pensar qué vamos a comer, a comer dos veces al día o tres, no os cuento la diferencia que es a nivel práctico, compras, cocina, limpiar, lavar y demás. Bueno, vale, quedaros con una idea que es importante y es que, cuando hablamos de dietas hipocalóricas, estamos hablando de poner al cuerpo en un estrés, ¿vale? Porque estamos continuamente dando al cuerpo muy poquita cantidad de alimento, de forma que nos quedamos con hambre, de forma que se crea un estrés, de forma que el organismo tiene que empezar a desarrollar mecanismos, ¿no? Un cambio para cambiar, pues, digamos, reducir el gasto metabólico, o sea, hasta el punto de que baja la temperatura, tensión, todo, hasta el corazón se puede incluso empequeñecer en una búsqueda de la supervivencia, porque el cuerpo siempre quiere sobrevivir, ¿no? Y viendo que hay una situación extrema de poco alimento, de forma continuada, el cuerpo va a bajar este metabolismo, ¿no? Otra razón por la cual hay que evitar las dietas hipocalóricas. Basta, basta, basta. Entonces, esto, nada que ver, la restricción calórica continuada con el ayuno intermitente. Nuestro organismo desea el ayuno. Es una oportunidad, es una puerta para limpiarse, para hacer procesos que no podría hacer de otra forma. Gastamos muchísima energía, se necesitan muchos recursos a nivel orgánico para hacer la digestión. En el momento en que el cuerpo no tiene que ocuparse de eso, empiezan a haber cambios, como esto que os comento, de que baja la insulina y demás, empiezan a poderse hacer procesos que de otra forma no ocurrirían jamás, ¿vale? Entonces, nada que ver, restricción calórica y lo mala que es para el metabolismo. Y ayuno intermitente, ¿vale? Controlado, voluntario, flexible, ¿vale? Como herramienta para la salud, ¿de acuerdo? Más cosas. Bueno, ¿qué pasa durante un ayuno con las hormonas, no? A nivel hormonal, insulina, hemos dicho. Los niveles bajan drásticamente, drásticamente. Y como hemos dicho, pueden empezar a pasar otras cosas, como por ejemplo, muy importante, acceder a las reservas de grasa del cuerpo. Por fin, ¿vale? Poderlas movilizar. Luego, después de abrir la compuerta, sacarlas, hay que oxidarlas, ¿vale? Y eso ya sería otro tema, ¿no? Pero bueno, importante es que hemos podido acceder a ellas de entrada. Luego, la hormona del crecimiento sube. Nos sentimos activación, nos sentimos con otra energía, ¿vale? Y es un estrés normalmente favorable, porque también, igual que la inflamación puede ser positiva o negativa, ¿no? Positiva cuando es puntual, como es el mecanismo de defensa, y negativa cuando es continua, lo mismo ocurre con el estrés, ¿no? Hay varias formas de sentir estrés. Y bueno, los niveles de energía suben. Al contrario de lo que solemos creer, suben, aumentan. ¿Qué más? Vale. Y luego os preguntaréis, ¿no? ¿De dónde viene la energía? Si yo hago un ayuno, ¿no? Y no estoy comiendo, ¿de dónde me viene esa energía? Pues me viene, primero de todo, de las reservas de glucógeno, las reservas de azúcar que yo tengo, hasta que las agoto, ¿no? ¿Cuándo las agoto? Energía. Utilizo a partir de proteínas recicladas. También, lo que hemos dicho. Autofagia. Comerme la porquería. Proteínas dañadas, estropeadas, usadas. Y reconstruirlas, ¿vale? También ocurre una cosa muy interesante que es la apoptosis, ¿no? Que es la programación de la muerte celular, ¿no? O sea, pensar en la capacidad de reciclaje que tiene el ayuno intermitente. Y luego, además, por supuesto, pues de nuestras propias reservas de grasa. La persona más delgada del mundo mundial, ¿no? Que esté súper en forma. Que digas tú, le pellizco y no me sale chicha. Puede tener perfectamente 30.000 calorías en grasa, ¿vale? Cuando solamente podemos almacenar en el tanque de glucosa unas 2.000 calorías. O sea, imaginaos la diferencia es brutal. ¿Cada cuánto se debe realizar el ayuno? Es decir, en una semana cuántos días. Esto es una... A ver, yo recomiendo, si vas a empezar a hacer ayuno, que primero te marques un día como experimento, ¿vale? Y si ese día va bien, que lo hagas. Y veas, ¿vale? Esto es sobre la marcha. Yo creo que es mejor verlo como algo que yo voy experimentando, voy haciendo y voy descubriendo mis reacciones, mi cuerpo, mi sensación de hambre. Más que plantearte desde ya cuál va a ser mi plan, ¿vale? Si nunca lo has hecho, pues plantéate un día y decir, venga, este día voy a hacer 14 horas. Por ejemplo, ¿no? Si lo normal para ti es hacer 12, pues mira, 13 y 14. Y planteártelo así. Ahora, una vez empieces, si ves que te va bien, pues yo te diría, plantéate hacerlo días y día, ¿no? En un principio, ¿vale? Tampoco hacerlo continuamente, porque también es verdad que el cuerpo como que se acostumbra, ¿no? Y hay que pillarlo un poco por sorpresa a veces, para que él sea capaz de reaccionar, ¿no? Porque el cuerpo es una máquina casi perfecta, ¿no? Y que haga sus adaptaciones sin saber necesariamente qué le espera, ¿vale? Entonces yo te diría, empieza con un día, prueba, y luego esto, tres días a la semana, de forma alterna, un día sí, un día no, dos días no, un día sí, ¿vale? Y luego otra cosa es ya, sí, que es lo que me ocurre a mí, por ejemplo, que si estás en dieta cetogénica, ya de por sí, a mí ya el ayuno de 16 horas es el normal, ¿vale? Ni siquiera tengo que buscarlo, es que es así como alimento, ¿no? Dos veces al día, dos comidas al día. Ahora, el día que hago 24 horas, ahí sí que hago un, bueno, un cambio, ¿no? Algo diferente. Y, por supuesto, no lo hago seguido, lo hago una vez, cada tanto, ¿no? Cuando me viene, cuando me apetece, cuando me encaja en esto, en mi calendario. Más cosillas que os quiero contar, a ver, que tengo aquí la chuleta. Bueno, repetir, que no es una competición, que no es un castigo, que es siempre voluntario, que debe ser flexible y respetuoso con uno mismo, y que debe ir de la mano de una buena nutrición, porque también digo yo, ¿de qué nos sirve hacer esto, no? Si después, a la hora de alimentarnos, nos alimentamos con cualquier cosa. No suele ser el caso, ¿eh? Porque personas que hacen ayuno intermitente normalmente son personas que se han buscado, ¿no? Que saben, ¿vale? Que se están cuidando. Normalmente personas que ya, a nivel nutrición, se lo están trabajando. A nivel ejercicio muchas veces también, ¿vale? Pero esto, importante, de la mano, las dos cosas. Ayuno intermitente con buena nutrición, sino de qué nos vale. Bueno, cosas que van pasando conforme van pasando las horas del ayuno, como os he dicho. Bueno, lo primero es que nada más comer tenemos cierta glucemia, ¿vale? Nos sube el azúcar en sangre. Incluso si hemos comido bajo en carbohidratos hay cierta subida, es normal, ¿vale? Cuando llevamos ya 12 horas sin comer, por eso os decía 12 horas ya empieza a ser un número interesante, las reservas de glucógeno, de azúcar ya se acaban. Cuando ya llevamos, ya empiezan a pasar esas 12 horas en adelante, ya comenzamos poquito a poco, poquito a poco a utilizar las grasas como fuente de energía, ¿vale? Cuando pasan entre 12 y 16, por eso muchas personas buscan este ayuno de 16 horas, ¿no? Porque ya con 16 horas tenemos un montón de ventajas, ¿no? Ya con 16 ya empezamos a poner un freno interesante, o sea, activar la hormona del crecimiento de forma que hacemos un freno al envejecimiento. Fijaros qué interesante es esto, ¿no? Y empieza a ocurrir también la lipólisis, ¿no? La pérdida de grasa. De 16 a 21 horas, ¿vale? Fijaros qué interesante, es cuando más se empieza a potenciar la autofagia, ¿no? Esto de como mi propia porquería para producir energía a la vez que limpio, ¿no? Y de 21 horas en adelante, pues algo muy interesante ocurre que es que empezamos a producir células madre, ¿no? Antes se creía que para el tema de células madre teníamos que hacernos un tratamiento súper caro, que el cuerpo no tenía la capacidad de crearlas, ¿no? Pero no es así. Y esas células madre, imaginaos que son células como si dijéramos marca blanca, ¿no? Que luego pueden ser utilizadas para reparar tejidos. Esto, bueno, esto es un temazo ya de por sí solo. Más cosas que os quiero contar. Bueno, los protocolos más comunes de ayuno son los de 16-8, ¿vale? Que este es, digamos, el que más se habla ahora, ¿no? Que es, como os digo, empiezan a ocurrir muchos beneficios para la salud. Y es bastante conveniente a nivel, pues eso, encajarlo en mi día a día, ¿no? Otro sería el 24-4, 4 horas de comer, 20 horas de ayuno. Y el 22-2 o el 23-1, que ya sería casi el OMAD, que se llama One meal a day, que comes una vez al día. Pero, bueno, hay que empezar, como digo, poco a poco e ir cada uno viendo su evolución y su proceso. Ya hemos hablado de qué tomar durante el ayuno. Bueno, ahora, un tema interesante. ¿Cuándo es mejor ayunar? Esto es una cosa que nos preguntamos muchas veces. ¿Es mejor que yo me salte la cena, digamos? ¿O es mejor que yo me salte el desayuno? Y aquí un poquito, aquí las personas nos dividimos, ¿no? Porque hay personas que somos más diurnas, otras más nocturnas. ¿Pero qué dice la ciencia todo esto? La ciencia dice que obtenemos más beneficios cuando comemos durante las horas de luz, de sol, mañana, mediodía, parte temprana de la tarde, ¿vale? Que cuando comemos, cenamos y no desayunamos, ¿vale? Según la ciencia, y hay estudios que parece que lo demuestran, obtenemos más beneficio no comiendo por la noche. Y de alguna forma, la verdad es que tiene sentido. Porque pensad que se ha demostrado que por la noche tenemos, o sea, perdemos sensibilidad a la insulina. O sea, de alguna forma, nuestro aprovechamiento de nutrientes y la capacidad de trabajar con los macronutrientes se empeora por la noche, ¿vale? Entonces, como les digo yo a las chicas dentro del programa tito grupal, por favor intentemos haber terminado de cenar antes, como muy tarde, ¿eh? Es de las 10 de la noche, ¿vale? Que me aplico el cuento, que yo siempre lo hago mal. Porque además, es que el páncreas, que es el órgano encargado de lanzar la insulina, es un órgano muy diurno, ¿vale? Entonces, sería mejor, en el caso de que sea posible, hacerlo por la noche. Yo prefiero hacerlo por la mañana, la verdad. No hablas conmigo. Dice Ana, ¿cuánto se debe realizar el ayuno? Es decir, ah, vale, no sé. Es la pregunta de antes, vale, que la leo ahora. Perdona. ¿Y qué más? A ver. De mis chuletas, ¿qué me queda por contaros? Bueno. Vale. Bueno, voy con las preguntas que me han quedado, ¿vale? Creo que he respondido a una gran parte, hemos respondido al por qué se hace. Básicamente, se hace, se hace, yo creo, la gente elige hacerlo por la sencillez, porque es que es muy sencillo, ¿vale? Es tan sencillo como dejar de comer, no tienes que estar pensando en cambios alimentarios, compras, en nada, ¿vale? Simplemente ampliar la ventana de las horas de restricción de alimento, esta, ¿vale? Y yo creo que las personas lo hacen por esto, ¿no? Aparte, que no somos tontos, sabemos que en la historia siempre se ha hecho ayuno, ¿no? Como herramienta de salud, es algo ancestral, no es nada nuevo. Entonces, sabemos que algo bueno tiene que haber, ¿no? Y, bueno, yo creo que esas son las razones. Y uno lo hace cuando, además, sabe el potencial que hay detrás del ayuno, ¿no? Como herramienta para la salud. No solamente ya para perder peso, que a veces vemos lo superficial, ¿no? Lo que nos molesta, que es el peso, ¿no? Pero y todo lo demás, ¿de acuerdo? Me preguntaban también en qué momento se hace. Pues, como digo, en el momento en el que vaya bien a cada uno, ¿no? Al final es como lo del ejercicio. El ejercicio de ayunas es buenísimo, pero si no lo puedes hacer, pues hazlo cuando puedas hacerlo, ¿no? De no hacerlo a hacerlo, pues, por supuesto, lo mejor es hacerlo, ¿no? Ahora, como decía, que dice la ciencia que es mejor y tiene sentido por cómo son los biorritmos, ¿no? Cómo son los ciclos circadianos. Pues es mejor saltarse la cena, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es su beneficio? Ya lo hemos visto, ¿no? Sobre todo que baja la insulina, mejora el perfil lipídico, baja los triglicéridos, mejora las equivalentes, digamoslas. Eso que se llama colesterol bueno y malo, que no me gusta dejarlo ahí porque habría mucho más que decir, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Luego se activa el arborral crecimiento, se activa la autofagia, las células madre al cabo de 20 horas. O sea, imaginaros el potencial para la salud, ¿no? ¿En qué consiste? Ya lo hemos visto, ampliar la ventana de horas sin comer. ¿Por qué debo hacerlo? Buena pregunta. A ver, ¿tendría que hacerlo todo el mundo? Como os digo, yo creo que todo el mundo debería hacer esas 12 horas, fijaros. De verdad, para darle al cuerpo al menos un ratito al día, ¿vale? De haber conseguido agotar la glucosa. ¿Qué tal cómo comemos y vivimos? No ocurre nunca. ¿Por qué deberías hacerlo? Pues por todos los motivos de mejora de salud. Ahora, también te digo una cosa. Como os decía, ¿eh? Gradual, ir bajando, ir mejorando la alimentación, hacer una alimentación más baja en carbohidratos, ¿vale? Con proteína de calidad, con grasas de calidad, sin miedo a las grasas, por favor. Ir reduciendo la necesidad de comer todo el tiempo, ¿vale? Ir saliendo de ese ciclo donde tenemos hambre a todas horas. Esto como primer paso hacia el ayuno, ¿vale? Sin hablar ya de ayuno todavía. Y después ya cuando empezamos a sentir saciedad real, como os digo, el hambre real. Y tenemos esas sensaciones ya reales. Pues ahí ya empezar poco a poco con el ayuno intermitente, ¿vale? ¿Qué gana mi cuerpo, mi organismo? Esto ya lo hemos visto. ¿Qué voy a sentir? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, a ver. ¿Qué vas a sentir? Es decir, en principio, bueno, depende un poquito de dónde vengas, ¿no? Si vienes de una alimentación muy alta en carbohidratos y te lanzas directamente con un ayuno intermitente de ciertas horas, a lo mejor no te vas a sentir muy bien, ¿vale? Te vas a sentir baja de energía, tu cuerpo aún no puede acceder a reservas de grasa, por lo tanto, si no tiene glucosa, azúcar disponible, ¿qué hace? ¿De dónde lo saca, no? ¿Vale? Pero en cambio, si tú, como te digo, haces un progreso lógico, ¿no? A base de cambiar un poquito tu alimentación, buscar esa saciedad real, esa sensación de hambre real, realmente durante el ayuno tú te vas a sentir bien. Y, de hecho, creo que es, como os decía antes, ¿no? Como empoderador, ¿no? Porque realmente vivimos muy víctimas y muy apegados y muy enganchados a los alimentos, ¿no? Que, además, ¿qué alimentos son esos? Si es que muchas veces se trata de productos totalmente procesados, azucarados, o sea, productos que son muy palatables, que son una bomba para el cerebro, ¿no? Porque nos dan ese placer inmediato, instantáneo, ¿no? Pero, ¿qué es eso, no? Queremos estar ahí. Entonces, el ayuno, una de sus ventajas, es que empiezas a tomar otra perspectiva. Esto hay que experimentarlo para verlo, ¿no? Pero empiezas a tomar una visión panorámica en la que tú empiezas a sentir que tienes control, ¿vale? Que no eres una víctima de esos alimentos. Ay, perdona, tengo algo aquí. Que no eres una víctima de esos alimentos, sino que estás en control. Y eso es un, ya de por sí, ¿vale? Cualquier persona que me esté viendo que sepa lo que es la ansiedad por la comida va a comprender perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Vale? Salirnos de ese ciclo. ¿Se descompensa mi estado emocional durante el ayuno? Pues vuelvo a lo mismo. Si vienes de una alimentación muy alta en carbohidratos, puede ser que sí. Si vienes de una alimentación más en carbohidratos, donde ya has experimentado con la cetosis nutricional de la que no hemos hablado, por cierto. Pues no, no hay ninguna razón para que se descompense tu estado emocional y, de hecho, es que te vas a sentir bien, ¿vale? ¿Cómo os diría? Pensad que las religiones han utilizado el ayuno como forma de elevarse, ¿no? De limpiarse la mente, ¿no? De alcanzar como otros niveles. Todo esto es muy místico, pero tiene algo que es real, ¿vale? Y es una sensación de bienestar que viene de dentro, ¿no? Una paz, una tranquilidad. Vale, otra pregunta. ¿Luego de terminar el ayuno voy a querer comerme toda la nevera? Esa es una cosa que nos preguntamos, ¿no? Es como que, vale, como yo he estado tantas horas sin comer, cuando me lanza la comida, ¿qué pasa? Que me voy a lanzar como un loco, como una loca la comida. Pues no tiene por qué. Y, de hecho, cuando lo experimentéis, os vais a dar cuenta de que no coméis más. Yo nunca he sentido eso. De hecho, yo siempre he hecho el ayuno, como os digo, de forma bastante natural, excepto cuando me he planteado hacer días de 24 horas de ayuno, ¿no? Pero no os sorprendería ver que cuando te pones a comer, comes, comes, vas a estar saciado, pero no comes a dos carrillos, no comes como un gula, no, tampoco, no sé dónde va la mente de cada uno, pero tampoco, no sé, no deberíamos estar pensando, ah, como no he comido, ahora me voy a comer el doble. El ayuno en general, bien entendido, bien practicado, bien hecho, va a mejorar la relación con la comida, ¿vale? Nos va a desenganchar. O sea, es como que, ¿cómo os diría? Como que nos vamos sintiendo que nos estamos cuidando, que estamos favoreciéndonos a salud y nos da ganas de seguir formando parte de ese círculo. No me voy a sentar después, después de hacer algo bueno para mi cuerpo, no me voy a sentar a destrozarme, ¿no? A hincharme, a atiburrarme. Es que cuando lo practiquéis, si empezáis a practicarlo de forma seguida, os vais a dar cuenta de esto. Bueno, más bien se desarrolla un sentimiento de coherencia con la comida, ¿no? De respeto, más que otra cosa. Por aguantar sin comer, cuando coma algo, me puede caer mal. Bueno, a ver, estamos hablando de ayunos relativamente cortos, ¿vale? Moderaditos. De 12 horas hasta 24, ¿vale? Si hiciéramos más horas, ahí ya sí que a lo mejor tenemos que empezar a pensar, bueno, en el momento que vuelva a comer, ¿qué voy a comer? No, pero no, no, de hecho no os vais a sentir dentro de las 24 horas de ayuno como mucho que tengáis una sensación extraña a la hora de comer, ¿vale? Yo creo que será raro. No lo he vivido y con las personas con las que trabajo en sesiones de coaching, en el grupo y tal, es que nunca lo he escuchado, ¿vale? Que alguien me diga, es que luego después del ayuno como y me sienta mal. Si os digo la verdad, al revés. Es como que, eso se debe hacerlo para verificarlo, ¿no? Pero yo creo que después del ayuno los alimentos no saben más ricos. Los saboreamos más y además es que el cuerpo hace mejor provecho de los nutrientes después del ayuno, ¿vale? Es como que está receptivo. Vale, ya he hecho mi limpieza, ¿vale? Ya he hecho mis procesos, venga, alimento. Entonces, no, no creo que te sienten mal, ¿vale? Y menos dentro de este marco tan limitadito de ayuno, ¿no? Bueno, ¿qué tomar durante el ayuno? Ya lo hemos visto. Mejor esto que decimos, ¿no? Pues evitar, bueno, quedarnos básicamente en el agua, infusiones, agua con gas también está bien, infusiones, café negro, sin edulcorantes, sin nada añadido. ¿Qué rompe el ayuno? Bueno, rompe el ayuno comer bastante cantidad, ¿vale? Y entorpece el ayuno, como hemos dicho, pues echarle un poquito de leche al café y esas cositas que hacemos, ¿no? Ah, y luego una cosa que me habéis preguntado, que es que, de hecho, he escrito un post en el blog de tanto que me preguntáis esto, que es el tema del ayuno de huevo, egg fast, egg fast, ayuno de huevo. ¿Qué os digo? Para mí todas esas cosas, primero os digo en qué se basa el ayuno de huevo, para quien no lo sepa, ¿no? Y es que básicamente comes solamente huevos y grasa, o sea, por cada huevo una cucharadita de mantequilla y no sé qué rollo, y a lo mejor un poquito de queso. Este es un invento que hizo un bloguero por ahí, no tiene ninguna base científica, no tiene ninguna base de nada. Además, para mí esas cosas, sinceramente, mi opinión es que son atajos. Estamos buscando de nuevo atajos para conseguir perder peso, para conseguir, a lo mejor, con la esperanza de conseguir... ¡Hola, María Ángeles! Entonces, ¿qué tal? Bueno, con la esperanza de conseguir mejorar nuestro aspecto físico, nuestra silueta, tal, y... ¿Pero qué? ¿Hasta dónde nos va a llegar? ¿Qué hacemos tres días comiendo huevo y después qué? Además, como yo digo, sí, si hiciéramos un ayuno de carne, sería lo mismo, porque estamos hablando de llevar tres días una dieta de cero patatero carbohidrato. Pues algo se va a notar, ¿no? Porque sobre todo vas a perder... ¡Hola, María Ángeles! Pero sobre todo vas a perder agua. Entonces, algo vas a notar. Vas a perder a lo mejor, ¿qué? ¿Un kilo, un kilo y pico, dos kilos, tres? Hay quien dice, ¿no? Y luego que cuando vuelvas a la alimentación normal los vas a recuperar. Yo os diría que fuera atajos, ¿no? Que las cosas bien hechas, con perspectiva, con el enfoque puesto en la salud ante todo, ¿vale? Salud ante todo. Mirar a largo plazo, porque vivimos en una sociedad que siempre mira a corto plazo, ¿no? Siempre mira soluciones fáciles, indoloras, ¿no? Que no cuesten esfuerzo. A golpe de clic, lo más baratas posibles. Pero esto no existe, ¿vale? Y con algo como la salud, que no hay nada más importante, pues hay que mirar a largo plazo y ya está, ¿vale? A largo plazo. Y a largo plazo, ¿qué tenemos que hacer? Pues alimentarnos de una forma que podamos llevar a cabo cada día, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, dentro del marco de dieta cetogénica, una dieta que va con nosotros, ¿vale? Que nos regula de dentro hacia afuera. Combinarla con ayuno intermitente. Combinarla con ejercicio. Idealmente, combinar ejercicio de fuerza con ejercicio cardiovascular, ¿vale? Pero el ejercicio de fuerza que no falte. Es muy importante mantenernos la masa muscular saludable. Es nuestro... Los músculos son nuestro órgano de la longevidad. Y, bueno, y luego ya cuidarnos en el resto de cosas, ¿no? Pues un buen descanso, beber agua, estar hidratados, tener pensamientos positivos, manejar el estrés, tener actividades que nos desconecten. Y toda esa serie de cosas, ¿no? Evitar la polimedicación y toda esa serie de cosas que van construyendo que tengamos salud, ¿no? Y a la larga lo que queremos en verdad no es ya perder peso, sino tendríamos que ser más precisos. Y lo que queremos es cambiar la composición corporal, ¿no? De forma que tengamos menos grasa y más masa muscular, ¿vale? Con lo cual además tendremos un metabolismo más activo, más saludable, ¿vale? Y todos los procesos empezarán a ocurrir mejor. Y, bueno, llevamos una horita. Yo creo que vamos a ir dejando la sesión. No sé si tengo alguna pregunta. Es que tengo aquí todo abierto. A ver. Vale, por aquí nada. Facebook. Es que no sé qué he hecho con Facebook. Es que no puedo ver. Hola, Cristina. Te estoy viendo por casualidad y me encanta oírte. Durante el ayuno se puede beber. Vale. Tengo aquí una pregunta por Facebook. ¿Qué no la había visto? Hola, Ana. Me dice, ¿se puede beber? Sí, sí, por supuesto. Esto de, por favor, beber agua, ¿vale? Hidrataros. Muy importante. Toda la que necesitéis sin límite, ¿vale? Puedes tomar café de infusiones. Pero hay que estar hidratado. Y, importante también, que no lo he mencionado. Si ponéis un cuarto, ¿vale? Para saber que tenéis los electrolitos a tope. También podéis echarle un chorrito de zumo de limón natural, ¿vale? Todo esto para potenciar esto que nos encontraremos bien. Porque muchas veces este cansancio que nos puede venir es simplemente por falta de sodio, ¿vale? Porque estamos perdiendo, pues esto, pues eso. Que me lo comentaba una chica, además me decía yo, es que cuando hago ayuno, porque se empiezan a activar los mecanismos, cuando se va el sodio, se va el magnesio con él. ¿Vale? Es que nos llamamos así entre nosotras. Sube el vídeo a Instagram TV. Ya debo de irme. Muchas gracias por toda tu información. Saludos desde Colombia. Anita, encantada de haberte tenido. Que además, muchas de estas preguntas eran de la lista que me diste, ¿vale? Me has servido mucho como guión. Y me alegro que tengas esa intención de hacer estos cambios, ¿no? Y de aplicar estas estrategias. Que son estrategias de verdad que funcionan, no como el ayuno del huevo, por favor. Pues nada, saludaros a todos los que habéis estado aquí y a todos los que lo veréis después. Y no me enrollo más, no quiero hacerlo excesivamente largo. Espero os haya gustado, os haya parecido interesante. Os quiero comentar una cosa de más. Que es que justo he sacado un menú, es un menú con recetas, perfectamente calibrado para la cetosis. Lo tenéis disponible desde mi perfil de Instagram, ¿vale? O desde mi página web, tallerdesalud.com, ¿vale? Pero si entráis en mi perfil, veréis que hay un enlace, tallerdesalud.com barra ok. Si entráis aquí, veréis que lo primero que os sale es la oferta de Black Friday. Y que es un menú semanal de lunes a domingo para dieta cetogénica de aproximadamente 1.800 calorías. Súper optimizado para la cetosis. Con 19 ni más ni menos recetas deliciosas, paso por paso, con detalle de calorías y macros. Y es una oportunidad que va a estar disponible hasta el día 20... Bueno, hasta Black Friday. Un poquito más, un día más o dos días más, ¿vale? Y después lo quitaré. Y es un trocito de lo que entrego dentro del programa Keto Coaching Keto Grupal. Nada más. Si os interesa, me preguntáis o entráis directamente al enlace. Y nada más, daros las gracias y espero que os haya parecido interesante. Y la verdad es que me ha gustado hacer esto vivo. Creo que voy a hacer más vivos. Venga, os mando un besote gigante. Que tengáis buen fin de semana. Feliz viernes. Feliz fin de semana. Y voy cerrando por aquí. Gracias a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.